Me miras y se nota que me odias, como si te engañes y fueras mi exnovia, se te ve muy falso, decirme I love you, yo sé que deseas, borras mi historia, te caigo mal y si hablo te la cortas, me volteas los ojos, ya no me soportas, todo te molesta, patina y aporta, yo me la vacilo en serio, no me importa, que quieren que haga, que se los mami haga todo lo que quieren que haga. Yo soy el yo y el que está en contra de mi, me lo mama, cuento un beso en la cara y digo las cosas en la cara, mira mis panas, a mi no me importa nada, a mi nadie me da pa' comprar comida ni nada, no me va a venir a limpiar el mismo que me caga, puedo perdonar pero la falta queda anotada, la gente confiada y traicionada, Prentaba mis cosas y no las devolvía, mi mamá picada se enfurecía, me decía que no me las compraría y yo como un bobo de nuevo las perdía, estaba enamorado de una jeva mía, me montaba cacho y yo no lo sabía, ella pensaba que yo no me enteraría, pero la verdad sale a flotar algún día, por estas más hay muchas más razones, el que he cambiado con todas las personas es más fácil tocar y que los perdones a pesar la cosa antes de las acciones, yo era confiado y amigo de tu aquel, hasta que un friend se cogía a mi mujer, nunca lo hubiera esperado de él, pero así es la vida y el mundo cruel, yo soy amigo, amigo fiel y he tenido amigos que pensé que eran serios, pero resultaron más diablo que Lucifer, la familia de un río también, se aprovechan de eso y me piden cien, luego del sol más nunca lo ven, por eso hago bien y no miro a quien, las acciones son como un boomerang, la vida es como un yin yang, todo bien, también tiene un mal y hay más momentos malos que buenos man, cuando estás bien, todos están, cuando estás mal, ven quien es quien, por eso ahora no todos están, porque ahora yo sé quien es bien. Es Salomán Piñagato